Tenemos nosotros un remanso, un lugar donde precisamente está considerado ya prácticamente como una zona federal. Esta es la lagunita. Este lugar en donde asisten varias especies de aves y varios ecosistemas, está siendo de alguna u otra forma ultrajado, pues por intereses particulares se desconoce. Hay alguna situación ahí grave. Ha sido acercado esta zona. No sabemos a bien qué está haciendo la autoridad, si está tomando cartas en el asunto. Lo que sí, nos dimos a la tarea de entrevistar al ingeniero Abel Bojorquez, quien es el representante de la Dirección General de Conagua aquí en Ensenada. Esto le quiero dar en un antecedente. Estuvo de visita el director de la Comisión Nacional del Agua y ahí vio todo esto. Visitó este lugar, este lugar que pues es un lugar natural. Va a ser declarado prácticamente una zona ya ecológica de resguardo por el gobierno federal. Y él, el señor Abel Bojorquez, el ingeniero Bojorquez, nos da cuenta en relación a esta situación porque existe un cerco. ¿De quién? ¿Y quién lo puso? No, no, no tenemos nosotros datos de quién haya sido el que haya metido ese cerco. Bueno, ahí hay gentes que se dicen ser dueños de sus terrenos. Ese cerco ya tiene un poquito de tiempo, ya tendrá, no sé, a lo mejor dos, tres meses. Entonces, en la visita que hicimos con el señor director general de México de la Comisión Nacional del Agua, pues nos dimos cuenta de todo esto. Ya nosotros ya habíamos visto este cerco. Y estamos nosotros trabajando, tenemos instrucciones pues del señor director de que tenemos que tomar todos los elementos legales para que este lugar se respete como un humedal y se respete como una zona federal. Sí, efectivamente, el director de la Comisión Nacional del Agua, Loeje Tamargo, estuvo aquí en Ensenada hace algunos días y constató precisamente cuál era la situación de la lagunita. Sin embargo, ¿qué va a hacer con agua al respecto? Lo que estamos haciendo nosotros es tomar las medidas necesarias para que no vaya a revertirse después la situación. Tenemos que estar totalmente seguros desde el punto de vista legal. Sabemos que va a haber alguna persona que se disguste por ese sentido y que conteste lo que nosotros vamos a hacer. Por eso es que queremos estar totalmente viendo con los elementos necesarios para contrarrestar ese tipo de cosas. Pero sí, también es un reclamo de la sociedad. Es un reclamo con justa razón de ese lugar que debe de conservarse. Y nosotros estamos haciendo lo necesario. Pues estaremos muy al pendiente y dar seguimiento respecto a esto. Vamos a, como medio de comunicación, a mantenerles informado para que esto que está ocurriendo, de alguna u otra forma, alguna autoridad lo tuvo que autorizar. Y si existe alguna discrepancia jurídica, pues que se ventile, que se dé a conocer y se dé solución a esta situación, porque ante todo debemos de cuidar nuestras reservas naturales, nuestros lugares, nuestros recintos naturales. Así que estaremos muy al pendiente. Gracias.